El Parque Colosio de la Ciudad de Toluca El Parque Colosio de la Ciudad de Toluca Seguimos empujando fuerte y echándole muchas ganas, por supuesto Como lo dijiste, el rey de feos, de Monster, el sí que sí de la lucha libre La verdad yo, como lo dijiste, engalanado de venir en este lugar y pues estrenándolo Porque aquí en Toluca la gente es conocedora de la lucha libre Y bueno, ahora en los 40 años del señor Osplandú Pues qué más gusto que venir a gladiar de pareja con el gran señor Así es, te hemos visto también muy movido durante este cierre de 2021 Con una gran facción que está aterrorizando No solamente a los técnicos sino también a los rudos Y teniendo grandes rivalidades Principalmente con gladiadores rudos Como lo son los traumas, el negocio Y pues la Freak Family Creo que muy pronto esperemos verla también aquí en Toluca Así es, mira, pues entramos a la facción de la Freak Family Creo que me vieron muchas cualidades Y pues realmente me aceptaron ahí en ese gran concepto y en esa facción Y pues yo te lo puedo decir que la verdad Gracias a Dios han sido buenas, buenas cosas que vienen para nosotros Y la gente se va con un buen sabor de boca Son unas madrizas que nos damos con esos cabrones Pero la verdad es que a la gente le gusta Y pues nosotros estamos preparados para cualquier tipo de lucha libre Hablando de la Freak Family Vienen compromisos muy importantes para ustedes Tienen la posada que viene la López Mateos Y hay otra función que viene también más adelante Ahí mismo en la López Mateos En donde se van a exponer las máscaras ¿Qué mensaje les tienes a estos rivales que van a tener al frente? Mira, es el 11 de diciembre Exactamente la posada navidaña en la jaula Entran máscaras y cabelleras Y el 25 de diciembre Entran también la Freak Family con el negocio traumado Es una lucha del revés Que caerá una máscara o una cabellera Ya sea que estés enmascarado Igual puedes perder la cabellera Algo diferente, algo novedoso que están haciendo Pero por supuesto lo saben Lo saben el negocio traumado Los capos con los que nos hemos enfrentado El clan Saben la calidad luchística que traemos también nosotros La Freak Family Que no somos luchadores hechos al vapor Ya somos luchadores ahora sí que con una trayectoria Y así es que que se preparen Porque saben que las madrizes van a estar de a peso Así es Y pues ahora que se están dando también algunos regresos A la caravana estelar ¿Le gustaría regresar o formar parte de esta caravana? Llevar a la Freak Family Creo que sería una verdadera sorpresa Pues mira la verdad acabas de tocar un tema muy importante AAA sigue creciendo AAA siempre ha sido muy grande Es una empresa la verdad de mucho respeto Igual que el Consejo Mundial Pero la verdad que la Freak Family en AAA sería un boom Pero a veces pues hay que esperar el tiempo A ver qué es lo que se va dando Y ya lo dirán los ejecutivos de las empresas Que son los que deciden Si no ven las cualidades suficientes Para entrar a alguna empresa Y pues nosotros estamos abiertos a quien sea Así es pues Agradecerle por las palabras esta tarde a Monster Y pues no olviden También tiene muchos productos Tiene las playeras de la Freak Family Tiene cubrebocas Tiene sus máscaras Que también hay unas que están muy bonitas Combinadas Y pues con su hermano También ahora el hombre Bala Junior Así es así es exactamente Tenemos muchos productos Búsquenme ahí en Facebook Como Aurelio Ortiz Y también en Instagram Como Aurelio John Bajo Monster John Bajo Así es que ahí me pueden encontrar Y bueno pues ahorita De hecho este Vamos a alternar yo y mi hermano En una gran función Del 12 de Diciembre Que se va a llevar En la localidad ahí de La Merced Pero vamos a seguir echando ganas Y les doy muchas gracias A la gente de Toluca Que es conocedora de la lucha Y síganos los pinches feos La Freak Family Sí que sí Ahí están las palabras de Monster Junior Amigos de Lucha Libre Entre nosotros Continuamos en el Parque Colosio de Toluca Que se va a llevar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.